hola qué tal cómo han estado hoy les tengo este bonito paso a paso de una bolsita para celular yo elegí estos tres tipos de rosa pero ustedes pueden utilizar los colores que más les guste pero que sean tres porque van a ser de seis centímetros cada color sus tijeritas su aguja lanera y sus bolitas de colores si tienen una pulsera que ya no les sirva también amiguitas no se preocupen tanto solo que le quepa la agujita que van a ocupar o un gancho delgadito y con esas pueden trabajar y poner en sus bolas iniciamos con un nudo corredizo como están viendo y vamos a hacer 22 cadenas y también amiguitas si utilizan un gancho diferente más grande o más pequeñito y el estambre también el resultado será el mismo solo que en diferente tamañito tómenlo en cuenta amiguitas ok se toman dos cadenitas y a la tercera se hace el segundo punto porque ya el primero ya estaríamos haciéndolo con la cadenita de regreso y así en cada punto hacemos un medio punto toda la línea esta primera vuelta la vamos a hacer circular que va a ser la base de toda la bolsita bueno diríamos circular pero en realidad es alrededor de toda esta cadenita que estamos haciendo aquí bien pues aquí ya tengo terminada la línea y ya llegué aquí a la orilla en el último punto aquí vamos a poner tres puntos en este último puntito vamos a poner tres puntos que es el aumento que nos va a servir para girar hacia la izquierda y enseguida en el punto que sigue continuamos poniendo nuestra puntada en la hebra de arriba así tal y como ven porque si lo ponemos en la de abajo nos queda muy abierto y así vamos a ir poniendo un punto en cada punto de toda esta línea hasta llegar a la orilla para poner el aumento y cerrar miren pues aquí ya terminé la línea que estaba iniciando y aquí aquí exactamente en este puntito de la orilla ponemos los tres puntos para cerrar solo se asegura que no quede muy abierto el orificio por eso ponganlo en el lugar donde está más apretadito para que esté cerrado cuando esté esa bolsita terminada cerramos nuestra línea punto deslizado subimos con dos puntos el primero apretadito hacemos el otro y enseguida ponemos el punto que sigue esa va a ser nuestra segunda vuelta de aquí para allá ya no va a haber ningún aumento esa va a ser la base de nuestra bolsita puro punto medio amigas puntos medios a partir de esta vuelta que estoy haciendo van a ser cuatro esta sería la primera vamos a hacer tres vueltas más sin ningún aumento ya a partir de aquí ya ningún aumento aunque amiguitas para arriba para arriba y para arriba voy a ir acelerando un poco en algunas partes porque no pueden engancharme porque se me van a aburrir amiguitas ok y no quiero eso algunas pues ya saben todo lo que es referente al tejido pero tomemos en cuenta que algunas personas estamos aprendiendo y necesitan ver cada puntada para hacerlo verdad amiguitas pues bueno vamos a tomar en cuenta eso y es por eso que le voy a acelerar en algunas partes y algunas partes voy a hacerlo completo aquí en estas primeras vueltas ya como no vamos a aumentar pues ya se va a ir notando que se va a hacer la forma de la bolsita miren así tal y como se ve y siempre en cada vuelta dos cadenitas para subir y continuamos con la vuelta vamos a terminar las vueltas que nos faltan y nos vemos ahorita pues bien amigas miren aquí estamos terminando las vueltas que nos faltaban y ahora vamos a continuar con lo siguiente subimos con dos cadenitas y ahora la vuelta que vamos a hacer va a ser de esta manera tomamos un punto hacia adelante uno hacia atrás un punto largo uno adelante tomamos y hacemos uno atrás uno adelante y uno atrás uno adelante y así nos vamos a ir toda esa vuelta lo estamos haciendo del mismo color porque aún no hemos completado nuestros seis centímetros que vamos a poner en cada color aquí ya tengo terminada la vuelta del relieve vamos a cerrar y al parecer ya tengo el primer color terminado vamos a cortar la mechita y vamos a continuar con el que sigue pero para asegurarnos vamos a medir si lo medimos así pues van a ser cinco pero midiendo hasta donde iniciamos y son los seis centímetros y así es como va a quedar nuestro primer color y el ancho de nuestra bolsita va a ser de 14 centímetros amigas ok así todos los colores van a ser de seis centímetros para que la bolsita sea de 18 centímetros de largo pues vamos a continuar yo he elegido el color fuchsia con un hilito brillosito y este es el que voy a poner en segundo lugar bueno pues iniciamos con una cadenita de dos y enseguida en los puntos visibles miren luego luego se ven los puntos visibles y después vamos a hacer todo alrededor de medios puntos siempre después de este punto de relieve se va a poner una vuelta de medios puntos y agarren la mechita el estambro que les sobra para que quede bien seguro adentro de los puntos que vayan poniendo así miren no se brinca en ninguno bien visibles que son los puntos toda la vuelta medios puntos y y y y y y y y Gracias por ver el video. Bien, aquí ya terminé la vuelta de medios puntos y ahora lo que vamos a hacer son dos vueltas de estos puntos. Miren, subimos con dos cadenitas y tomamos el punto de atrás, donde está esa cadenita, en ese punto que se ve ahí, ahí vamos a ir metiendo el gancho de manera que quede una cadenita formada en relieve. Van a hacer dos vueltas de la misma manera. De esta manera, miren, la hebrita de atrás, ahí es la que vamos a ir tomando, de manera que quede visible la cadenita en relieve. Así lo vamos a hacer toda esta vuelta y una más. Van a hacer dos vueltas porque van a quedar dos cadenitas en relieve. No se los dije al inicio, pero siempre pónganse cómodas y pongan su madeja, su hilo, que esté deslizable. En este caso, me gusta ponerles una base de algún trastecito que tengan para que corra la bolita y no esté uno batallando. Porque si no, amiguitas, esa bola termina hasta medio patio. Vamos a continuar con esta puntada y como les mencionaba, vamos a hacer una vuelta más. Total, dos vueltas para que queden las cadenitas. Pues aquí ya terminé con la primera vuelta y ahora vamos a subir con dos. Y miren, aquí, exactamente aquí, es el primer punto que vamos a hacer. Les voy a mostrar bien de cerquita para que al inicio de esa vuelta no pierdan ningún puntito, ninguna puntada. De esta manera, así, vamos a continuar y terminar esta vuelta que nos falta para continuar con la siguiente puntada en la otra vuelta. Y miren, así lucen ya las dos cadenitas en relieve. Así es como nos va a quedar cada vez que hagamos las cadenitas en relieve. Y estos mismos puntos que vamos quedando aquí, que vamos dejando, nos van a servir para nuestro punto en relieve que vamos a hacer enseguida en la otra vuelta. Pues aquí ya terminamos con nuestra segunda vuelta de cadenita en relieve, miren, pues vamos a cerrar, subimos con dos cadenitas y enseguida vamos a seguir con nuestro punto en relieve que es uno adelante, uno atrás con puntos largos. De dos, dos, de 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 dos. Otras amigas, ok? Una, dos, largos. No aprieten tanto su puntada. Y así vamos a terminar esta vuelta de relieve. Y como habrán notado, pues ya va a ser repetitivo, ya no vamos a poner ningún punto nuevo ni diferente. Todo va a ser así en secuencia, tal y como lo iniciamos hasta aquí, hasta terminar la bolsita. lo único diferente es el inicio de la bolsita y va a ser el final de la bolsita verdad de ahí es repetitivo amigas ok es la línea de relieve de uno atrás uno adelante sigue la línea de medios puntos se inician las dos líneas de cadenita en relieve y nuevamente la vuelta de relieve uno atrás uno adelante y así repetitivo hasta completar los 18 centímetros de largo que va a llevar la bolsita si la llegan a hacer de un solo color va a ser mucho más fácil porque ya no van a medir nada solamente van a seguir secuencia de puntada nada más hasta llegar a la altura deseada verdad por supuesto solamente lo que tienen que hacer es revisar cómo iba el orden y bien fácil amiguitas así se van haciendo repetitivo todo hasta el final pero como yo lo hice tricolor entonces tengo que ir midiendo verdad para no pasarme de la altura que yo quiero y ya solamente unas vueltitas más para iniciar con el siguiente color aquí ya terminé con el segundo color cierro y vamos a cortar nuestro estambre vamos a verificar miren tengo ya los seis centímetros corto la hebra y continúo con la siguiente y vayan escondiendo siempre sus mechitas para que ya no les quede al último todo el trabajo y miren aquí donde subimos en cada vuelta se ve bien luce bien bueno pues vamos a seguir bueno pues aquí vamos a ver qué puntada nos toca nos tocaría la de medios puntos la vuelta de medios puntos bueno pues cambiamos el estambre y vamos a continuar y siempre subimos con con dos cadenitas y en el siguiente punto visible inmediatamente ponemos el primer punto y no se olviden de ese pedacito de estambre sobrante agárrenlo de una vez ahí que quede bien seguro dentro de las puntadas que van haciendo en este último color ya para finalizar solamente tienen que revisar que puntada es la que sigue completen sus seis centímetros y vamos a terminar con los tres colores que tenemos elegidos para esta bolsita solamente sigan la secuencia y vamos a seguir aquí terminando con el tercer color pues miren amigas aquí ya está terminado mi tercer color mido que tenga yo mis 18 centímetros corto mi hebra de estambre y voy a seguir con lo siguiente exactamente 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 a la mitad de la bolsita mida y donde de exactamente la mitad ahí ponen un marcador o una hilito de estambre para que marquen cuentan cinco puntos a la derecha ahí inician puntos bajos sin brincarse ningún punto sin aumento cinco puntos bajos donde está el marcador ponen uno más y a partir donde está el marcador hacia la izquierda toman los mismos cinco puntos bajos y serían 11 en total contando el del marcador 5 a la derecha 5 a la izquierda subimos con una cadenita y no ponemos como normalmente en el siguiente puntito pegado a la cadenita sino que nos pasamos al otro para ir disminuyendo porque vamos a hacer un pequeño triángulo para ponerle el ojal para el botón miren aquí también al finalizar no metan su puntada en el último puntito para ir también disminuyendo o sea que al inicio suben con cadena y lo ponen en el siguiente punto al finalizar igual no pongan el último punto y así hasta llegar al tamaño deseado y así de esa manera vamos a hacer este tipo de triangulito aquí en esta bolsita hoy en cada vuelta que hagan van a ir notando que va a ir disminuyendo entonces tienen que revisar para que no les quede chuequito amiguitas ok como aquí miren ven ahí le puse el final y se notó se salió más entonces voy a deshacer y a empezar otra vez esa vuelta y de igual manera amigas también pueden hacer un cuadrado un redondo o simplemente una tirita de cadenas para abrazar el botón y era suficiente pero esta vez quiero mostrarles como hoy quería yo hacer este broche de la bolsita ya casi estamos terminando solo falta nuestro ojal a ver vamos a ver si con estas cadenas es suficiente y si no le vamos a aumentar para hacerlo más amplio porque le voy a poner un botón que es un poquito gordito pues bien vamos a ver si queda creo que necesita más puntadas más cadenitas y también porque quiero que vaya cosido el botón ahí donde están los relieves de cadenitas para que tenga el agarre bien fuerte y entonces por eso es que le estoy agregando una vueltita más de puntos bajos más cadenitas y así va a quedar en el lugar que yo quiero no les digo cuántas vueltas hice pero más o menos ustedes vean a dónde quieren su botoncito si es que lo hicieron tal y como yo lo hice y si lo hicieron de otra manera amiguitas pues nada más ustedes elijan dónde va a ir su botón voy a esconderle las mechitas y seguimos ya después coseremos el botón ahora vamos a hacer las borlitas para nuestra bolsa estos estambres ya no lo necesito solamente voy a ocupar este para nuestra borla y también este color de rosa que yo elegí para la otra aquí tenía yo esta terminada pero la voy a poner aquí y les voy a mostrar como yo las hago yo voy a utilizar esta superficie dura de una libreta que sirve espectacular es de 10 centímetros de ancho la bola que vamos a hacer y esta es la medida pues bien vamos a poner 55 vueltas de estambre en esta superficie si ustedes la quieren más pequeñita o más delgada pues solamente disminuyan las vueltas y busquen una superficie más pequeña cortamos el estambre y cortamos un pedazo más suficiente para amarrarlo y que quede como parte de la borla las mechitas sobrantes lo amarramos de esa manera que cuelguen las mechitas cortamos parejo el estambre hacia abajo con un poco de presión para que se estire y enseguida cortamos otro pedazo de estambre suficiente para darle unas vueltas y también que queden las mechitas como parte de la borla emparejamos las greñitas y cortamos el sobrante del resto sin cortar las dos que amarramos porque esas las vamos a meter para perderlas adentro de la borlita y con su agujita lanera pierdan la mechita hacia adentro de la borlita y así hacen con la otra mechita para que las dos queden hacia adentro y ahora sí cortan el sobrante ya después lo cortaran más perfectamente cuando esté terminada como yo le voy a poner dos borlas entonces estoy viendo la manera de ponerlas pero como no se le puede meter así con mi aguja las bolitas voy a tener que ponerla de otra manera pues bien miren le quité el estambre a la borla y hice una cadenita de 23 con sobrante 23 centímetros con sobrantes a los lados para que yo pueda trabajar con mi aguja le puse la aguja a mis cadenitas que hice y puse bolitas de esta manera yo lo hice ustedes lo pueden hacer de la manera que más les guste y como les digo amigas si no tienen bolas de madera no se preocupen es momento de sacar el collarcito la pulserita que ya no les gusta tanto bueno entonces ya que tengo las bolitas en el extremo de mi cadenita lo que hago es de esta manera en el centro de mi borlita meto mi aguja y en el extremo de en medio así tal y como están viendo le hago un nudo de manera que no se pueda salir y así de esa manera se hace el nudito y queda el extremo seguro de ese lado entonces vamos a hacer el otro de la misma manera le metemos las bolitas poniéndole la misma cantidad para que no se vea dispareja y hacemos el mismo procedimiento en medio de la cabecita de la borla metemos la aguja sacamos en el centro y nuevamente hacemos el nudo cuesta un poquito hacerlo ahí pero si se puede hacer que les pareció esta manera de hacer las bolitas también podemos poner una tras otra y sería una burla doble y se ven muy bonitas pero miren de esta manera ya cuando esté abrazada a la asa de nuestra bolsa se va a ver hermosa están un poquito gorditas estas pero ustedes la pueden hacer más delgaditas como ustedes gusten el largo que hagamos de cadenitas es muy importante porque si no no va a poder abrazar la asa o no se va a poder hacer un amarre es por eso que debemos poner las 23 cadenitas bien pues ahora lo que nos falta por hacer ya es el cordón de nuestra bolsa y lo vamos a hacer de esta manera aplanen bien su bolsita y donde esté la orillita ahí en ese punto miren en ese visible igual de los dos lados ponemos un marcador porque ese va a ser el centro de nuestra puntada que vamos a hacer pues bien elijan su estambre que le van a poner yo elegí un color rosa brillosito y de ese color vamos a ponerle el cordón y lo vamos a hacer de la siguiente manera pues aquí donde está el marcador vamos a iniciar poniendo nuestro primer punto que van a ser tres cadenas todo el cordón lo vamos a estar trabajando en puntos largos de 1, 2 sacadas largas bien en este mismo punto ponemos tres puntos largos una cadenita de espacio y en el mismo punto tres puntos largos más así un abaniquito de tres puntos una cadenita de espacio tres puntos ahora para subir les voy a mostrar y va a ser de esta manera con puntos deslizados en el siguiente punto un punto deslizado uno más van a ser dos y en el espacio de la cadenita ahí subimos con uno dos tres y va a ser el primer punto hacemos segundo tercero nuevamente un espacio una cadenita y nuevamente en ese espacio ponemos tres puntos largos y así sucesivamente vamos a hacer volteamos ponemos el punto raso dos puntos rasos pero miren aquí si yo giro del lado que gire entonces el estambre ahí queda como como flojo pero voy a girar para el otro lado y creo que queda bien se ve bien no se ve flojo y hacemos de la misma manera los dos puntos rasos el punto en el espacio subimos con dos y ponemos los tres primeros puntos cadena de espacio y otros tres puntos y así miren les muestro cómo girar para que les quede bien ahí en la orillita al momento de voltear el tejido porque si no si como que queda una hebrita así salida y de la misma manera vamos a seguir todo el cordón va a ser así así la misma puntada puro abaniquito de tres una cadenita de espacio y tres más subimos con los rasos y así va a ser todo el cordón amiguitas observen un punto raso dos puntos rasos en el espacio un raso uno dos cadenas y se hace el primer punto dos más espacio de cadenita y ponemos los siguientes tres bien fácil amigas así todo el cordón vamos a hacerlo de esta manera hasta finalizar y terminar con el otro extremo para ponerlo del otro lado donde pusimos el marcador cortaremos las mechitas que tengamos sobrantes por ahí y pondremos también nuestro botón cuando terminemos el cordón y lo pongamos en el otro extremo solamente vamos a asegurarnos de que nos quede similar al lado donde iniciamos o sea que este lado que se ve amplio lo reduzcamos un poco y para que quede más reducido solamente y también el otro extremo donde iniciamos ahí lo voy a reforzar porque yo inicié en un solo punto y debe de quedar más reforzado agarrar otra línea más lo reforzaré ya que terminemos todo y va a quedar más seguro para cuando tenga peso no se haga el orificio muy grande y el botón amigas no se lo he podido poner pero ya enseguida ok y las hermosas borlas ya que esté el cordón terminado pues bien vamos a seguir con el cordón para finalizar con esta bolsita y presentárselas para que vean cómo va a quedar bueno voy a seguir con el cordón y ahorita nos vemos solo les recuerdo que cómo deben de darle vuelta a su tejido para que no les quede esa hebra de fuera que les mencionaba yo amiguitas ok bueno ahorita nos vemos y pues mientras termino el cordón les invito a que se suscriban a mi canal compartan le den me gusta si te ha gustado mi tutorial de esta ocasión recientemente he empezado a subir mis tutoriales espero y les sea de su agrado que yo los hago con mucho gusto y seguiré haciéndoles más contenido y también me disculpa mis fallas mis errores espero y poco a poco ir mejorando para que sea de su completo agrado pues ya casi estoy finalizando mi cordón pues miren así quedó mi hermosa bolsita de esta ocasión yo al finalizar el cordón le puse otro color y miren que bonita luce espero les haya gustado mucho este paso a paso lo lleven a cabo y se hagan su bolsita o le hagan a sus parientes a sus conocidas a sus niñas o por qué no un bonito regalo para cualquier ocasión también si venden su tejido imagínense la variedad de colores que ustedes pueden hacer y vender estas hermosas bolsitas y como les vuelvo a decir es un excelente y hermoso regalo pues bien amigas me despido de ustedes espero haya sido de su completo agrado este paso a paso y nos vemos muy pronto hasta la vista bye